Todos los días de 12 a 12 y 30, Hora Universal. De la mano de Luis Alberto Facal y Sandra Bechan, Buenos Días América entra en sus casas con un servicio informativo de media hora dirigido a toda América Latina, con noticias mundiales desde las corresponsalías de la Voz de América. Nos interesa mucho más entregar la noticia exacta que ser el primero en entregarla. Informes meteorológicos, información económica, deportiva, científica, culturales, además del mundo del espectáculo. Todos los días de 12 a 12 y 30, Hora Universal. Y en Internet en voanoticias.com. Buenos Días América. Su mundo.